de las aplicaciones de domicilios. Esta tarde, unos 50 domiciliarios protestaron por diferentes calles de la ciudad. Rechazan las políticas de una de las aplicaciones de domicilios. Los manifestantes primero se dirigieron hacia las oficinas de la compañía en inmediaciones de Ciudad del Río y posteriormente se desplazaron al barrio Laureles, donde hubo un intento de bloqueo de la avenida Jardín que fue neutralizado rápidamente por las autoridades. ¡Gracias!